Alabado Por siempre se ha grabado El Señor es mi favor La vida ha dado por mí Y en su voz se le escuchará Y su vida siempre seré El Señor es mi pastor La vida ha dado por mí Y en su voz se le escuchará Y su vida siempre seré Yo soy el buen pastor La vida me hizo beca Por su nombre yo las llamo Y con gran amor me sigue Yo soy el buen pastor La vida me hizo beca Por su nombre yo las llamo Y con gran amor me sigue El Señor es mi pastor La vida ha dado por mí Y en su voz se le escuchará Y su vida siempre seré El Señor es mi pastor La vida ha dado por mí Y en su voz se le escuchará Y su vida siempre seré Yo no soy el mecenario Que abandona las ovejas Cuando ve venir al lobo Que les mata en la tristeza Yo no soy el mecenario Que abandona las ovejas Cuando veo que abandona las ovejas Cuando veo que abandona las ovejas Y en su voz se le escuchará El Señor es mi pastor La vida ha dado por mí Y en su voz se le escuchará Y su vida siempre seré El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor El Señor es mi pastor La vida ha dado por mí Y en su voz se le escuchará Y su vida siempre seré Y su vida siempre seré Y su vida siempre seré Y su voz se le escuchará Y su vida siempre seré Y su voz se le escuchará La Guadalupán Tu programa católico